Gracias por seguir nuestro trabajo. A continuación, te presentamos los eventos y actividades más relevantes del 9 al 15 de octubre. Actividad jurisdiccional. El Pleno del TSDMX celebró sesión pública por videoconferencia en la que se resolvieron diversos proyectos de sentencia. Eventos institucionales. Se llevó a cabo el décimo tercero recorrido virtual TSDMX, Cultivando la Democracia, en el que se contó con la participación de estudiantes de la Universidad Pontificia de México. La magistrada Marta Mercado Ramírez dio seguimiento remoto a la quinta reunión de trabajo de enlaces del Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva de los Órganos de Impartición de Justicia de la Ciudad de México. Asimismo, dio seguimiento al 70 aniversario del Voto de las Mujeres en México, un espacio en favor de la consolidación de la paridad de género en materia electoral. La magistrada Marta Mercado participó en el módulo 6 Los Derechos Político-Electorales y las Iniciativas Ciudadanas, del programa Agitando Ideas, en el que habló acerca de la importancia de la participación política de las personas jóvenes dentro de los procesos democráticos. Personas servidoras públicas de este tribunal participaron en la cuarta sesión ordinaria del Coteciad, en la que se analizó el tratamiento de baja documental diversa de las áreas, así como la presentación del Programa Anual del Desarrollo Archivístico y Tercer Informe Trimestral 2023. En la novena sesión extraordinaria del Comité de Transparencia 2023 del TSDMX, personas servidoras públicas participaron en la revisión de la clasificación de información diversa, derivada de las diferentes resoluciones emitidas por las instancias competentes. Cumpliendo actividades de la prospectiva del Catálogo de Voces, personal de la Coordinación de Transparencia y Datos Personales, Unidad de Servicios Informáticos, así como Estadística y Jurisprudencia del TSDMX, participó en el curso Manejo del Sistema del Catálogo de Voces. Personas servidoras públicas participaron en la décima sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del TSDMX, con el fin de revisar diversos asuntos de su competencia. En el marco del Programa Institucional Raíces por la Democracia, el TSDMX llevó a cabo el octavo curso de Formación y Participación Ciudadana, un espacio para reconocer y promover en las personas mayores la identificación de sus derechos. En el módulo 2 del sexto Diplomado en Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Transparencia, Javier Martínez, director general del Data Pretium, habló de los partidos políticos como sujetos obligados, mecanismos para vigilar recursos públicos y el derecho a la verdad, capacitación y actividades administrativas. En charlas de café se abordó el tema, la importancia de la salud mental y sus cuidados, impartido por Armando Almanza González. Conoce más de nuestro trabajo en el sitio www.tsdmx.org.mx y nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. ¡Gracias!